Vice-Intendente, participando del acto homenaje del portero de la Escuela 415, Pablo Domingo, que se acoge a la jubilación. Buenos días, sí, acompañando en este momento tan importante, en esta vez también de mi condición de ex-alumno de esta escuela, festejando con él este momento tan hermoso de su vida, y aprovechamos la oportunidad de agradecerle por todo lo que ha hecho, por nosotros los que fuimos alumnos, por los docentes y por esta querida institución que es la Escuela 415, y yo creo que Pablo es ese tipo de personas que aunque no estén más en la institución, quedan en la historia, y lo ha logrado silenciosamente con su trabajo, porque es una persona de una templanza increíble, de un buen carácter, callado, pero que siempre está cuando hay que estar. Es muy emotivo el acto, varios docentes hablaron de Pablo Domínguez, de sombría, de bien, de trabajar siempre por la escuela, por la educación. Sí, totalmente, muy emotiva, porque creo que todos lo vivimos de cerca, todos lo conocemos, sabemos de su bondad como persona, de su generosidad, y porque no solamente ha aportado mucho para la Escuela 415, sino que siempre que alguna escuela ha necesitado alguna ayuda, o algún acompañamiento, él desinteresadamente lo hizo, y tengo la certeza que lo seguirá haciendo, porque ama su trabajo, y eso es lo que rescatamos de él, inculcamos a las nuevas generaciones, personas que amen su profesión, y él es uno de ellos, así que es un gran ejemplo, y como itibateño muy contento de poder estar acompañando hoy. Gracias, Viceintendente, ¿quiere agregar algo más? Nada más, le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, que lo disfruta su familia, una familia muy grande, bondadosa y generosa, con los valores que él le ha inculcado, así que que pasen una muy buena tarde, y hoy van a continuar los festejos, así que estamos muy contentos con él. Gracias.